saludo para todos mis seguidores hoy estamos preparando lo que es un lisiviado del del plátano el banano rulo guineo cualquier tipo de banano aquí tenemos un colino un colino tierno nuevo esta fue de una mata de una mata caída se puede hacer de una mata que ha dado fruto y te la puedes cortar y esto lo que vamos a hacer es coger picarlo en trozos pequeños así trozos pequeños lo vamos tirando al recipiente que se tenga disponible lo vamos lo vamos picando que sean pequeños para que se puedan descomponer descomponer lo más rápido lo más rápido posible ustedes pueden ver ya como está aquí se pueden ver aquí todo eso que ven aquí son para llevar a los troncos y preparar lisiviado en diferente en diferente envase esto hay que según se vaya descomponiendo hay que ir sacando el lisiviado que ya se está formando para irse lo poniendo arriba para que se mantenga húmedo y la y la descomposición sea más rápido no dejarlo resecar no hay que echarle agua no hay que echarle nada esto solo esto solo hace su su de composición y va a soltar un lisiviado lo que es un fertilizante para la para todo tipo de planta para cualquier tipo de planta no necesariamente tiene que ser pitahaya lo pueden aplicar a lo que al mismo plátano se lo pueden aplicar a cualquier tipo de d de planta de planta que usted tenga esto después que usted saque este lisiviado que usted tiene que tiene aquí cuando usted saque un litro de ese lisiviado puro usted puede dos litros de lisiviado puro y le echa 18 litros de agua y lo puede llevar al tronco o como follaje usted se lo puede aplicar aplicar a la masa usted llena su envase lo tapa a los 30 a los 45 días ya está listo ya ya usted lo puede ir lo puede ir utilizando de no lo vaya a usar en ese tiempo puede según vaya bajando el envase le puede ir echando echando más cosas de lo que son los bananos y los plátanos lo pueden aplicar y es un potente fertilizante que no es sólo el potasio aquí se encuentran todos los tipos de fertilizante en esta en lo que es el plátano ya yo he preparado aquí tengo uno ya que está en este envase ya este este aquí como muestra le saqué le saqué que es lo que hay que hacer ya después aquí ya yo he echado la cáscara de los plátanos también a pesar de echar los tallos todos los que quedan de los de los plátanos todo lo que queda yo se lo aplico aquí pero este este lisiviado ya usted puede saber que si esto es un litro usted dos litros usted tiene que ser 18 litros sea hacer 20 de luego en el lisiviado y se le aplica eso no es agua de la lluvia no es agua de la llave no es agua eso solo es el lisiviado eso que ustedes ven ahí el lisiviado a esto aquí no se le ha echado ningún tipo ningún tipo de químico para para de composición ni nada ningún tipo de nada usted vuelve prácticamente lo mejor es que siempre esté bien bien tapado si usted quiere su recipiente le puede hacer una salida para para ir sacando el lisiviado y aplicándolo de nuevo aquí en lo que usted lo vaya lo vaya a utilizar le puede aplicar una salida aquí abajo como usted lo crea más como usted lo crea más más práctico aquí continuamos preparando nuestro lisiviado mientras el tallo es más fresco es mejor porque contiene más más lisiviado aquella mata que ya han envejecido ese es importante llevarlo directamente directamente a los troncos siempre como le digo el que llevan a los troncos es bueno es cubrirlo para que no se reseque con el sol pero este es importante que los tallos sean para preparar el lisiviado que los tallos sean frescos así que tengan mucho líquido y no puedan dar mucho más mucho más lisiviado así que mi gente suscríbanse como siempre le digo suscríbanse denle like al video compartan estos videos que son bastante útiles porque le podemos decir hay cosas que uno puede desconocer a veces uno cree tiene los mejores fertilizantes dentro de su propiedad y no y no lo aprovecha y esto es un fertilizante que es para aprovecharlo para no dejar de desperdiciar nada de él así que vamos a continuar con nuestro video mostrándole todo lo que es la preparación de nuestro lisiviado bueno mi gente ya aquí está tenemos todo preparado que pueden ver esto es no hay más que una nevera tiene ya los dos recipientes de ella están están listos aquí ya ustedes pueden ver esto siempre lo que tiene que estar tapado esto se va bajando muy rápido ese ajuste que le falta a la tapa eso baja muy rápido porque esto se va consumiendo rápidamente entonces que vamos a obtener el lisiviado siempre le digo que sean que sea material material que esté sano que no tengan hongos y la mata mientras más frescas son pues mucho mejor porque más lisiviado van a derramar así que mi gente como le digo like para este vídeo suscríbase siempre mi gente apoyen apoyen siempre eso ustedes lo hacen gratis y sin más nada nada y todo está listo ya vamos a esperar luego le voy a hacer vídeo según vaya haciendo la composición y vayamos teniendo el material listo y